Mi papá nunca me entiende, yo siempre hago mi mejor esfuerzo para portarme bien, hago mi tarea, voy a la iglesia, hago buenas calificaciones, ¿qué más quieren? Le voy a hablar a María, ella siempre me hace sentir mejor. Bueno, Laura, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Hablaste con tu papá? Sí, hablé con mi papá, pero me dijo que no podía ir, podía ir, él nunca me entiende, él se compone como un papá tan anticuado. Tienes razón, es muy anticuado. Ya sé, dile a Lara que se escape, total, su papá se... Oye, carnal, mañana es viernes.